¿Te puedo pedir un par de sobres de azúcar o de diferente? Vos tenés amigos interesantes No, te estoy cargando Vos tenés amigo de él Te estoy cargando ¿Azúcar? Sí, por favor Te pide un par ¿Se parecen a él directamente? No, no dije eso Vos sí No dije eso Son muy parecidos a él No dije Yo soy el puto y ellos están de a dos No la voy a entender nunca Cada vez que me desafían a pelear Son más que yo Y el puto soy yo Y yo no corrí Me fui caminando, ¿verdad? Bueno, no sé Voy para allá, para donde fueron ellos Chao He 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 Chao 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 Chao